Muy bien estudiante, estamos en la semana 8 y hoy día vamos a hablar sobre la técnica de creatividad Scamper. Scamper es una técnica de creatividad que favorece la generación de ideas contestando una serie de preguntas. En realidad es un mnemotécnico donde cada letra tiene un significado. Luego más adelante lo vamos a ver. Scamper está preestablecido por 7 preguntas. Es muy útil para abrir la mente y poder nosotros, sobre todo para lo que es la innovación de un producto, nos sirve bastante esta técnica porque hace que toda nuestra capacidad creativa se enfoque en el producto en sí. Aquí vamos a hablar un poco sobre el origen. El origen de esta técnica se le acuña a Alex Oldborn, el creador del brainstorming. El brainstorming es la lluvia de ideas. Esta es la lluvia de ideas. Eso significa brainstorming. Lluvia de ideas. Y su creador es Alex Oldborn. Alex Oldborn. Recuerda que vimos el tema de lluvia de ideas en las clases anterior. Y él estableció las primeras preguntas de esta técnica de creatividad. Más tarde, Bob Everly completó el listado y creó este mnemotécnico, como les dije, más fácil de recordar. Y este mnemotécnico consiste en 7 preguntas en sí. Así como ustedes están viendo, aquí tenemos la técnica del Scamper. Aquí tenemos el significado de cada una de las letras. La S significa sustituir. La C, combinar. La A de adaptar. La M de modificar. La P de poner el producto para otro uso. La E de eliminar. Y por último, la R de reorganizar. Más adelante les voy a enseñar cómo ustedes van a aplicar esta técnica para poder innovar un producto. Mejorar un producto. En este caso lo vamos a hacer con el ejemplo de un celular. ¿Correcto? ¿Cómo funciona? Dice, además de seguir el orden establecido de las iniciales de la palabra Scamper, se establecen tres fases. La primera fase es la identificación del problema, la situación o foco creativo. Yo tengo un producto y quiero que ese producto sea mejorado. Entonces, ahí ya tengo el problema. Como punto 2, la formulación de las preguntas de Scamper. Ya les expliqué qué significa cada letra. El proceso creativo no debe detenerse. Y si no surgen ideas o respuestas a alguna de las preguntas, hay que saltar al siguiente apartado. No debemos estancarnos en una pregunta que tenga que ver con el Scamper. Si no nos surgen ideas, nos saltamos al siguiente punto hasta poder ir completándolo. Y por último, después de la generación de respuestas a las preguntas, recuerda que son siete preguntas que tiene Scamper. Hay que evaluar y decidir qué ideas son las más válidas y adecuadas para la empresa o en este caso para el producto que tú vas a mejorar. Recuerda que el Scamper lo puedes utilizar en una empresa para mejorar el servicio que brinda. Puedes utilizar esta técnica también para mejorar productos. Y básicamente nos vamos a centrar en mejorar productos con esta técnica de Scamper en esta clase. En realidad, la técnica del Scamper te sirve para todo. Incluso hasta para poder mejorar, por ejemplo, la funcionalidad y el diseño de un sitio web. También te sirve. Aquí les muestro el ejemplo de la actividad que ustedes van a realizar. Como ustedes están viendo, en la parte de aquí, en el apartado, en el lado izquierdo, aquí tenemos la técnica de Scamper. Ya les dije que son siete preguntas. Son siete preguntas que tienen que responder. Siete preguntas o interrogantes. Y miren, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Van a coger una imagen de un smartphone, así como ustedes están viendo aquí. Yo tengo un celular aquí. Y van a aplicar la técnica del Scamper con ese celular. Lo que van a hacer en realidad es mejorar el celular. Por ejemplo, yo empiezo con la palabra sustituir. Aquí tengo la palabra sustituir. Yo, por ejemplo, le he puesto aquí, según el modelo Scamper. Voy a sustituir este botón de este celular, el botón de encendido. Ya no quiero que sea de esa forma. El botón lo voy a poner, en este caso no sé. A ver, se me ocurre. Acá tengo un celular. Se me ocurre poner el botón en la parte de atrás. Porque cada vez que conecto, me coloco el celular en el bolsillo. Este botón hace que se apague o se desactive alguna aplicación. Entonces, no me gusta. Entonces, lo voy a sustituir. Entonces, en ese caso, ese sería el punto número 1. Aquí tenemos el punto número 1. Ya lo vimos. Ahora, seguimos con combinar. Combinar. Por aquí he puesto la opción de combinar. Este sería el punto número 2. ¿Qué he puesto aquí? Combinar cuatro cámaras en el celular. Este celular solamente tiene una cámara trasera y la cámara frontal para los selfies. Pero el celular que yo estoy proponiendo va a tener cuatro cámaras para poder hacer grabaciones en 360 grados. Entonces, voy a ponerle diferentes cámaras en diferentes partes para poder obtener esa opción de grabar a 360 grados. Como tercer punto tenemos, tenemos también el adaptar. Aquí yo he puesto adaptar el sistema operativo para que funcione. Este sería el punto 3 para que funcione con cualquier aplicación. Sabemos muy bien que los celulares vienen con el sistema operativo Android. Que nosotros ya conocemos Android. Pero este sistema operativo aún no es compatible con todas las aplicaciones. Porque también hay aplicaciones para sistemas Linux, para los iPhone que tienen su propio sistema. También tenemos celulares que tienen el Windows Phone, por ejemplo. Entonces, yo lo que voy a hacer es adaptar mi sistema para que sea compatible con cualquier tipo de plataforma. Por último, después viene como cuarto punto, modificar. Por aquí yo le he puesto también modificar el botón del volumen. En mi caso, el botón del volumen es así, una rayita. Lo voy a hacer circular. Va a ser un círculo donde yo, como una perilla. Entonces, a mí me gusta más así. Más me gusta más así. Entonces, voy a modificar ese botón. Después me dice también poner para otro uso, como punto 5. Entonces, aquí tengo el punto 5. Poner para otro uso. Voy a hacer que mi celular, no solamente sea un celular. Sino que también yo lo pueda utilizar este celular como un GPS. Que es un sistema de posicionamiento global. Que me permita buscar direcciones. Los GPS, por ejemplo, los utilizan en las minas. Entonces, voy a hacer que mi celular funcione como un GPS. Pero un GPS profesional. Como punto 6, tenemos la pregunta eliminar. ¿Qué le voy a eliminar a este celular? Aquí yo he puesto, como punto 6 sería eliminar. Le he puesto eliminar este espacio de negro de la marca. En este caso, aquí tengo un espacio negro. Lo que voy a hacer es quitar este espacio para que mi pantalla sea más grande. Para poder ganar espacio en la pantalla. En este caso, aquí, donde dice Huawei. Todo este espacio que está aquí lo voy a eliminar para que mi pantalla sea más grande. Y finalmente, tenemos la pregunta o la palabra reorganizar. Y aquí, como ustedes están viendo, dice reorganizar la posición de los botones en la parte trasera del celular. Aquí voy a poner varios botones. Estos botones que están por acá, en este lado, en esta parte lateral, lo voy a poner en la parte de atrás. Entonces, estoy reorganizando la ubicación de los botones. ¿Qué he hecho? Aplicando la técnica de Scamper. Voy a mejorar el celular. Voy a innovar este celular. Lo que yo he estado haciendo es innovar el celular con Scamper. Eso es lo que tú tienes que hacer en tu actividad. Obviamente que tus ideas van a ser diferentes a las mías. Pero espero que ustedes puedan plasmar grandes ideas al momento que apliquen la técnica de Scamper. Muy bien. Vamos a continuar ahora sí la tarea que tú tienes que hacer. Innova un celular, un smartphone como este, o de repente un celular de esos convencionales estándar, lo que nosotros conocemos como celulares chanchitos. Puedes innovarlo y hacer que ese celular quede mucho mejor, con mayor funcionalidad, que sea un celular más sofisticado. Eso es lo que tienes que hacer en esta clase. Recuerda que tu innovación sea sorprendente. Y no te olvides que estamos en la semana 8. Recuerda que todas las consultas me las puedes hacer a través de WhatsApp. Me las puedes hacer a través de los comentarios. Recuerda que este video va a estar subido en mi cuenta de Facebook, en mi canal de YouTube que ustedes ya conocen. Y también lo voy a compartir en Classroom y lo voy a compartir por WhatsApp. Cualquier consulta no te olvides de hacerla en el momento que tú creas indicado para poder aclarar tus dudas. Gracias. 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 Gracias.